Mucho ojito con el futuro de Ceballos porque no sabemos si se va a quedar en el Real Madrid Pero podría quedarse en España e incluso en la ciudad de Madrid Antes recordad dejarle like y suscribiros a este canal madridista porque el Atlético este medio Que es bastante bueno, de los más fiables, pues desde la que es la parte de los periodistas españoles Están dando información de que el Atlético sigue y tiene la oferta con Ceballos en pie Y que el jugador Ceballos no ha rechazado la oferta todavía Así que yo creo que está pendiente de lo que puede pasar con el Real Madrid Pero si el Madrid no quiere renovar a Ceballos, cuidadito que no se vaya al Atlético de Madrid como agente libre Es algo que están confirmando que es posible a día de hoy, ya que el jugador quiere quedarse en este país Veremos, es verdad que en el Atlético, pues sinceramente no le veo yo mucho ahí No pinta muy bien con la forma de jugar del Cholo, sinceramente Entonces es un poco extraño, es verdad que me lo puedo creer de este medio de Atlético Sinceramente me lo puedo creer y bueno, entiendo que si quiera quedar en España no se quiera marchar Pero no sé, el Atlético de Madrid es una seria opción para ti cuando no se viene del Madrid No sé, sinceramente espero que no sea así y si es así que la rechace y no se vaya a ese equipo Porque entonces sería algo que no os gustaría mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!